Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, hoy lunes 18 de septiembre del año 2023. Estamos en la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario y para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la cuarta semana del salterio. Iniciemos entonces nuestra oración. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Aclamemos al Señor con cantos Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor con cantos. Himno Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo, y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo, misterioso. He aquí, en el ancho sol de la mañana, el signo de su gloria. Y tú, que nos lo entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura. Amén. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor Antífona Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y el más robusto a hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Isaías 42, 10 al 16 Cántico nuevo al Dios vencedor y salvador Antífona Llegué hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegué su alabanza hasta el confín de la tierra Moja el mar y lo que contiene Las costas y sus habitantes Alégrese el desierto con sus tiendas Los cercados que habita Kadar Exulten los habitantes de Petra Clamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las costas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guardé silencio Me callaba, aguantaba Como parturienta, grito, jadeo y resuello Agostaré montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Llegue hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Salmo 134, primera parte Himno a Dios Realizador de maravillas Antífona Alabad el nombre del Señor Los que estáis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor Alabad los siervos del Señor Que estáis en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad al Señor porque es bueno Tañed para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos desata la lluvia Suelta los vientos de sus hilos Él hirió a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti, Egipto Contra el faraón y sus ministros Hirió de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sihón, rey de los amorreos A Joc, rey de Bazán Y a todos los reyes de Canaán Y dio su tierra en heredad En heredad a Israel su pueblo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabad el nombre del Señor Los que estáis en la casa del Señor Lectura breve del libro de Judit Recordad cómo fueron probados nuestros padres Para ver si verdaderamente servían a su Dios Recordad cómo fue probado Abraham, nuestro padre Y purificado por muchas tribulaciones Llegó a ser amigo de Dios Del mismo modo Isaac, Jacob, Moisés Y todos los que agradaron a Dios Le permanecieron fieles En medio de muchos padecimientos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cántico nuevo Que merece la alabanza de los buenos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cántico evangélico Antífona Bendito sea el Señor Porque nos ha visitado y redimido Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Porque nos ha visitado y redimido Preces Ya que Cristo escucha Y salva a cuantos en Él se refugian Acudamos a Él diciendo Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te damos gracias Señor Por el gran amor Con que nos amaste Continúa mostrándote con nosotros Rico en misericordia Tú Que con el Padre Sigues actuando siempre En el mundo Renueva todas las cosas Con la fuerza de tu Espíritu Abre nuestros ojos Y los de nuestros hermanos Para que podamos Contemplar hoy Tus maravillas Ya que nos llamas Hoy A tu servicio Haz que seamos Buenos administradores De tu múltiple Gracia En favor de nuestros hermanos Señor Te pedimos por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Acudamos a Dios Padre Tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Señor Dios Que encomendaste al hombre La guarda Y el cultivo de la tierra Y creaste la luz del sol En su servicio Concédenos hoy Que con tu luz Trabajemos sin desfallecer Para tu gloria Y para el bien De nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor Amén